yo con Ricardo estoy muy agradecido porque cuando tuve mi primer show yo le pregunté que era lo que él hacía para subirse y que no se... Fideíto 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 está aquí en la casa, entonces ya me voy a la chingada para que sigas energía, reciban los chingón como si ustedes fueran fueran de cuapa ¡Suscríbete al canal! ¡Que se escuche chingón el grito! ¿Cómo están? Fuerte el aplauso para todos los comediantes que abrieron mi show esta noche. ¿Quién fue el puto que gritó Fideíto? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo de su sistema! ¡Sáquenlo! ¡Pito Daniel! ¡Pito Daniel! Vamos a empezar con las cosas importantes. ¡Pito tú, puto! Quiero que levanten la mano y un grito a los menores de 25 años, por favor. Muy bien, muy bien. Ahora un grito de los mayores de 25 años. Estadísticamente, los menores chinguen a su madre. Los cagan porque tienen cuerpos perfectos, güey. Porque no les dan crudo a estos pendejos. ¿Qué pedo con sus cuerpos? Que se ponen pedas de tres días todavía. Tomando vacarril porque para eso les alcanza a los cabrones. Y lo peor que les pueden pasar es despertarse al día siguiente y decir como, no mames, me voy a morirme. Y ya, se les acabó el pedo. Después de los 30, sí o no, te tomas cuatro copas de vino tinto. Es más, hasta lo justificamos diciendo, a la verga parece un trabajo. Chinguen su madre, me voy a dar un gusto. Y al día siguiente te paras así de, no mames. Me voy a morir. Me voy a morir solo. Porque ya te dan grudas sentimentales, ¿no? O sea, algo pasa en tu cuerpo después de los 30, güey. Que ya pasas de perla negra al carajillo y botiza a alguien. Hasta te calienta cuando llega el mes. Y me voy a decir, hasta el piso es el carajillo, güey. Hasta el piso es el carajillo. Hasta que te talle el ano, carnal. Estamos en esta edad. A ver, caballero, ¿qué edad tiene usted? ¿31, perga? ¿Te ves muy jodido, cabrón? ¿El señor de atrás? ¿Qué edad tienes? Pablo, 57 años. Un aplauso a Pablo Carrillo que nos acompaña esta noche. ¿A qué edad nos convertimos en el vecino? ¿Que le habla a la patrulla? Ya sabes que además uno es puto porque se pone al lado de la cortina así como. Y tienes que aplicarle, ¿Hola? ¿Policía? Hay unos marihuanos. Porque hay una edad donde para ti todos son marihuanos, ¿no? Hay unos marihuanos haciendo disturbios. Afuera de mi apartamento. Es esta edad, güey. En la que tienes problemas como dormir chueco. Yo cada vez que alguien me dice dormir chueco, me lo imagino como pieza de Tetris, güey. Una vez dormí chueco, ya andaba yo con el pedo así, todo el día estás así como, no, madre. Es que dormí chueco, güey, perdón. Le platiqué a Sofía y Sofía me dice, te voy a recomendar a mi masajista. Es buenísimo. Llegué. Me hizo un historial médico. ¿Por qué? No sé. Yo nada más quería que me la jalara. O sea, el... El masaje de la golpe tradicional, ¿no? Y yo, ese señor, no se ría tanto, señor, que lo van a... Lo van a mandar, si yo lea. ¿A poco le juega el verga aquí, no? O sea, viene con su esposa pinche zape ahorita en China, pero sabe de qué hablo, ¿no? O sea, los masajes como Dios manda, ¿no? Me pregunta, nombre completo le digo Mauricio Ricardo Nieto Pérez. Fecha de nacimiento, 16 de noviembre de 1985. Y en eso me hace la pregunta más pendeja que te pueden hacer. Me dice, ¿te acuerdas más o menos a qué hora naciste? Y yo así de... Fíjate que ese día andaba yo bien ocupado. Aprendiendo a respirar. Mis mamás las de recién nacido. Yo con el doctor me dio una nalada, pues que me puto. Pero, güey, yo nací en un barrio. Levanten la mano o griten la gente que conoce o vivió en Iztapalapa. Aguas porque se les va el metro, hombre, ¿eh? Sabemos de qué hablamos. Yo soy de ahí. No, no me quieran ver la cara de... Güey, yo nací acá. Que digo que soy de barrio, siempre hay un pendejo. Sobre todo hay un comediante que se llama Chaparro Salazar, que es muy bueno. Y siempre te retan y te dicen como... No mames, güey, no mames, güey. Te falta barrio, güey. Y yo, pendejo y dios, ¿cómo te demuestro que tengo barrio? Te apuñalo con un cútero, güey. Te robo tu bici y te enseño que voté por AMLO. Y aquí les van tres formas inequívocas para que sepan qué tanto barrio traen. ¿Están conmigo Pepsi Center en este quiz? ¡Sí! Número uno, chéquense, porque tengo granitos atrás del brazo, aquí, aduevo. Revísense, puto, revísense. Vale, madre, si viven en Santa Fe, si tienen granitos, traes barrio, güey. Número dos, levanten la mano los que fuimos a escuela de gobierno. Ahí están los chicharitos con sus botes verdes. Pantalón gris a cuadros. Y número tres, fui chambelán. Si no ni lo festegues, ¿eh? Que lo único más naco que ser chambelán es la quinceañera, ¿no? No hay forma que esa madre se va bien en un vestido mamey, güey, o sea. Y además me acuerdo que en mi época se va a poner bien naca mi historia, advierto. En mi época nos tocó bailar una canción de Chayán. Les dije que iba a estar naco el pedo, o sea. Una canción que decía... Baila que el ritmo te soga, baila que bailame, acércate un poquito, o sea. Sí, siempre aplaude una naca, ¿no? Siempre hay una, siempre hay una. Que se deja llevar por el ritmo y empieza el aplauso, ¿no? Que es la misma que se para en una fiesta y aplica el... Me acuerdo que después del regalame un besito, o sea, los chambelanes cantábamos el... Pero decíamos... Según nosotros así se decía. La banda no me cree que soy de barrio, güey. Y yo siempre digo... Algo que es muy de barrio es que me gusta. Me apasiona que me regalen cosas, güey, así. ¿Alguien me sigue en Instagram? De los que están aquí. ¿Han visto que mi Instagram es como un CB directo, güey? Me la paso... Me la paso anunciando todo así de... ¡Peinetas Miguel! O sea... Y un día me regalaron dos boletos para ver a Timbiriche. En el Auditorio Nacional. Yo no era muy fan de Timbiriche. Debo confesar. Pero me acuerdo que llegué. Media hora de concierto. Y dije... ¿Qué pedo lo mágico de Timbiriche? ¿Qué me lo sabe? Ya anda uno en el... ¡Corro, vuelo más en el... Con tu encendedor así de... ¡Hoy me despierto sin que suene el reloj! Y los menores de 25... ¿Por qué el encendedor o qué? ¡Guglelo, pendejos! ¡Guglelo! Así nos divertíamos antes. O lo que arriba con cerillos. Un pedo. Muchas gracias, cabrón. Y de repente sentí una mirada penetrante. Como una falla en la Matrix. Que dices... ¿Qué pedo? Algo no es normal. Volteo y veo un cabrón... Viéndome así como... ¿Por qué lejos eso? No pago. Es que yo no me di cuenta que como me regalaron los boletos... Yo estaba sentado en la zona café. ¿Me explico? En el Auditorio Nacional... No existe tal cual una zona café. Pero no sé si ha notado... Pero no sé si ha notado... Que entre más te alejas del escenario... Pues más café se va poniendo el público... ¿No? O sea... ¡Ojo! ¡Ándale a que se emputen! Ese chiste no es racista. Si tomamos en cuenta que en vez de buscar mi número de asiento... Yo iba buscando mi tono de piel, ¿no? Así como... Llegan a la verga, carnal. Tú estás con moreno, la neta. Y güey, está cabrón porque se me quedaba viendo... Y como me dejaron en la zona café... Había un cabrón, este güey... Con peinado como de Bad Bunny... Pablo, te explico... Bad Bunny... Esa es 50 y 100, o sea... O nos reímos todos o no se ríe nadie, ¿no? Pero es un reggaetonero... Que escuchamos los chavos... Que canta... Canta como Valentín Elizalde, ¿no? Como de... Ah, no, mírame tu vete... No me conoces, bata, no, con vete... Que le explico mejor a su música si lo ves con subtítulos... Como show de Daniel Sosa... Sigue gritando a Fideito, puto... Sigue gritando a Fideito, puto... El año pasado... Tuve la fortuna de estrenar... Mi primer especial... De comedia en Netflix, ¿alguien lo vio? Estuvo bien chico... De repente me volví como... Famoso clase C, ¿ya sabes? O sea, me pedían foto en el Kentucky Fried Chicken... Y maldito... Pero, güey... Te das cuenta que ya eres famoso... Porque de repente tus redes sociales... Empiezan a explotar... Muy cabrón... Que estás... Todo escroleando ahí... Mientras cagas, güey... De esos que ya se te marcan los codos aquí en la... Y si hace calor... Hasta se te resbala el culo... Pongan aire acondicionado... No se pasen de verga... Y yo leía puro comentario negativo, güey... Porque estamos en la época... En la que todo mundo se amputa de todo... Y nos ofenden... A los comediantes como si no sintiéramos... Como si este no fuera nuestro trabajo... Es como, cabrón... Estoy trabajando... Y de repente escuchaba comentarios como... ¡Ah! Así de putado, güey... ¡Ah! ¡Ojalá te mueras! ¡No da risa! ¡Traigan a Franco Escamilla! ¡Uy, qué pedo! A esto me dedico, cabrón... Compa... ¿A qué te dedicas tú, de los tenis blancos? A nada... ¿Con qué huevos lo dices, güey? Señora, allá atrás... Se ve más respetable... ¿A qué se dedica? Es contador... Imagínense que un día yo llego a su trabajo... A su despacho... Todo emputado... Y le dicen... ¡Ah! ¡Cuéntase la verga! ¡Chile a tu madre! ¡Venle a Franco Escamilla! ¡O sea, no mames! Y nos ofenden de todo, güey... La gente... Nos creemos opinólogos... Ahorita en redes sociales... Facebook... Para mí es la peor... Red social que hay, güey... Porque... Todo comentan... Todo opinan... No se tocan... No piensan... Antes de... Hubo una... Matanza, obviamente... En Estados Unidos, ¿no? Es como... Deporte olímpico... Ese pedo allá... Y me metí a leer el primer comentario en Facebook... Y decía... ¿El problema? Porque según yo... Así hablan los que comentan... ¿El problema? ¿Le pones otros 15 pesos a la maquina 2? El comentario decía... El problema... Es que no estamos preparados... Para ese tipo de situaciones... Situaciones con Z, evidentemente... Y yo como pendejo idiota... Claro que no estamos preparados... La gente estaba en un Walmart, güey... Escogiendo su pechuga, o sea... Y de repente entra un cabrón... Como fajes de prepa... La gente no está preparada para eso... Es como cuando uno está teniendo sexo... Con una dama, ¿no? Haciendo... El dulce amor que le llaman... Y estás tocando el disfrute... Que hasta te agarras del hombro, ¿no? Y de repente la morra se pone creativa... Y te mete el dedo en el... ¿Qué pasó ahí, mi chava? O sea... Por ahí no se despacha... Hasta te da como un chilla risa, ¿no? Como... Como una bárbara te asusta... Pero te gusta... A ver otra vez... Pero no estamos preparados, güey... Pero todo queremos comentar... Y para todos nos ofenden... Twitter... ¿Han visto que Twitter... Lo que sea que pongas... Ya salió un pinche ofendido... Putiza... De lo que sea, güey... Así yo pongo... ¡Eh! Mi primo tiene pecas... ¿Qué tienes con los pecas, güey? ¿Qué? En otra vez puse... ¿Qué pedo con el calor? Porque, pues... Hacía calor... Y un güey me pone... De Monterrey... ¡Eh! ¿Qué pedo de qué, güey? Yo, güey... Perdón... No sabía que tu familia... Se dedicaba al calor, güey... ¿En qué momento te ofendí, cabrón? Y así por todo... Levante la mano... Prendemos tantito la luz, por favor... La gente que es de la Ciudad de México... Ustedes saben... Que en esta ciudad... Nos gusta estar a la moda... ¿No? Y en el 2017... Agarramos esta modita... De que, pues... Temblaba y así, ¿no? La verdad no estuvo tan padre esa moda... Si me lo preguntan... Pero el gobierno... Desde antes estuvo a bien... Poner en cada esquina... Una bocina... Con una alerta sísmica... Que es una madre que suena como... Muah, 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 muah... Como cuando te explota la tacha en el ánter... Como... Muah, 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 muah... Y ya te andas mordiendo las orejas... Como... No se rían, drogadictos... Eso está mal... ¿Bien que sabes, Pablo? ¿Bien que sabes? Y me acuerdo que en Twitter... Hubo un desmadre... Que hicieron un hashtag... Como dirían... Un hashtag... Que porque estaba muy alarmante... Penejo y billota... De eso se trata... Que te alarme y te salgas a la chingada... ¿Qué esperaban una versión de sin bandera, güey? Que... Que si lo piensan estaría chingón, ¿no? Que estés en tu depa acá... Y de repente escuches el... Está temblando sal, por favor... Entiende que te tienes que ir... Cada segundo mete temblor... Yo tengo la política muy personal, ¿no? Yo nunca, nunca... Me burlo de una tragedia... Lo que sí quiero cuestionar... Es de quién fue la pendeja idea... Del no corro... No grito... No empujo... Ese cabrón no estuvo el 19 de septiembre del 2017... No me van a dejar mentir... Después de ese día yo sí corro... Yo sí grito... Tal vez no empujo... Pero uno va gritando... ¡Quítese a la verga, señora! ¡Nos vamos a morir todos a la chingada! Te metes salchichas en la bolsa... Pa' que te encuentre el perrito... Te sales con 600 gramos de food... Me empezó a ir bien... Y un día me levanté y dije... ¿Sabes qué, Mau, nieto? Me hablo así y lloró... Tienes un especial de Netflix... Estás llenando casi todos los teatros... Bueno... Menos Mazatlán... Que nada más vendí tres boletos... Hasta dije... Cabrón, me hubieran avisado... Y hacíamos una carne asada... Real... Real fueron tres boletos... Y les platicaba los chinges en persona... Pero fíjense, voy a dar un gusto... Me lo merezco... Me está yendo bien... Voy por unas ketiras de Kentucky... Bañadas en salsa barbecue... Y un puré de papa pa' chopear... Ahí está la de Kentucky...